hola salamu alaikum ahora encontré un lugar precioso para mostrarles hola hola díganme si se ve bien, si se ve bonito díganme si de aquí le puedo mostrar esta maravilla ayúdenme difundiendo este video para que lleguen las personas de la página que no se han podido conectar y que puedan viajar con nosotros en este maravilloso lugar estos están embochinchados ya, preparados, ¿cuántos hay? hola, estamos en el mar muerto, las personas que se van conectando les voy a mostrar por aquí, miren el árabe está bailando y bailando aquí diribalcún miren la belleza del mar muerto diribalcún ya se van a caer aquí es un atardecer en el mar muerto si se ve bien déjenme enseñarles este paisaje, bendiciones a todos ustedes miren este bello paisaje, esta parte del mar muerto es bien azulito que lindo dice por aquí se ve bello y con esa alegría mucho más déjenme ponerlos así de lejos un abrazo desde Chile Marian dice, hola Juana Santiago qué hermoso, hola Isabel Contreras dice, qué belleza bueno, todas las personas que no pueden viajar al mar muerto aquí estamos en el mar muerto, miren les voy a comentar este mar no tiene ningún tipo de olor el aire se siente bien fresco ok, no huele a pescado como nuestros mares allá del Caribe nosotros en Latinoamérica pues en Venezuela hay muchas zonas marítimas y el mar huele a mar, a pescado aquí no huele a nada Dios mío, este árabe me va a matar a mí de un susto y este árabe también dice Katy, gracias eres un gran ser humano gracias amigas es un hermoso atardecer las fiestas tienen alegre a esta gente se ve refrescante aquí sí hay un poquito de calor por en esta parte mira ahí va las personas que se van conectando aquí les regalo esta hermosa vista a toda mi gente querida a toda mi familia de estilo Jordania los que no se conectaron en el video anterior pues estamos en el mar muerto les vuelvo a explicar algo ustedes ven toda esa niebla que se ve por allá se ve como algo niebla, verdad es por lo bajo que estamos estamos 400 metros bajo el nivel del mar en el lugar más bajo sobre la tierra ok, eso es la condensación el proceso de evaporación eso que se ve ahí, esa niebla ok, aquí es más intenso se nota más por la altura por lo bajo la concentración de sal del mar muerto es 7 veces más que cualquier mar que cualquier océano ok otra cosa no hay vida en el mar muerto solamente los halófilos que son algunos microorganismos que viven que pueden soportar la concentración de sal si algún pez entrara por error en las aguas del mar muerto pues se cristalizaría y su piel y su cuerpo quedaría cubierto en sal ya al lado hola Aníbal hola que más me falta decirle me pregunta mucho que si es verdad que los cuerpos flotan los cuerpos flotan es cierto nada se hunde en el mar miren no hay esas olas que tenemos nosotros ahorita está bien tranquilo ok no la otra vez tampoco habían tantas olas ¿verdad? no solamente cuando hay como tormenta fíjense lo tranquilo de las aguas déjeme ponerle más cerca ya va amigo las aguas son completamente limpias saludos saludos puede ver así saludos hola Aníbal dice por aquí Carolina Viles hola Carolina dice por aquí Marga que es precioso cuánta alegría contagia amigas estamos libres tenemos que aprovechar eso sí es verdad lo que ella dice se siente bastante paz aquí aquí se siente una paz increíble mire de verdad estamos en tierra santa esta es parte de tierra santa ok el mar muerto tierra del profeta Lutz ok Lutz en árabe tierra del profeta Lutz aquí debajo amigos fue donde Dios Todopoderoso volteó la tierra y quedó sepultada Sodoma y Gomorra y hasta el sol de hoy pues se conserva mire creo que es lo que está pasando esta faceta del árabe que es lo que está pasando qué pasa los alborotos la sal del mar muerto que difunda miren los alborotos les dieron hay un alborotos que tienen que irse de los alborotos que no se salió ¿cuál se salió? aquí vamos a los alborotos que viene con el alborotos Es que están de vacaciones Y acabas de pasar la celebración mayor Que es el Eid al Adha Gracias por mostrarnos las maravillas Qué bendición poder verlos Amigas, ahorita vamos a recolectar Lodo del Mar Muerto Vamos a bajar hasta allá, hasta abajo Vamos a ver las aguas de cerca Pero vamos a esperar que ellos terminen de bailar aquí Están esperando otro carro Viene mi cuñado también Ah, déjenme mostrarles por aquí, miren Este es el tipo de vegetación que apenas se puede ver por aquí Como una, eso es dátiles Yo no veo de aquí allá Ah, allá hay dátiles, miren Esos son árboles de dátiles Ya va, déjenme estar segura Ah, dicen que aquí hay una fábrica Que por eso van a ver muchos dátiles Miren, allá están los árboles de dátiles Dicen que en el mar la vida es más sabrosa Ay, mira está Cómo gozo yo con esta gente Y que en el mar la vida es más sabrosa Ajá, dale, ya la da En el mar la vida es más sabrosa Vamos a ver si hay árboles de dátiles por aquí cerca Ah, allá, miren Aquellos también de allá de abajo son árboles de dátiles Miren Árboles de dátiles Se está yendo la señal Ah, va y viene, amigas Pero no se vayan Porque ahí va a quedar Aquí vamos a estar Dale, vamos a bajar en una parte que tengamos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, no se vayan Vamos a seguir Vamos allá a la parte más baja Que está mejor la cobertura Y nos vamos con mi barco Estilo Jordania Miren, miren, miren ¿Cómo es esto? ¿Ves? Miren, miren ¿Qué pasa? En el mar la vida es más sabrosa Acción Yala, yala 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 Saludos a todos los que se van conectando No, aquí está, mami Aquí está tu teléfono No, a teléfono Ay, yo no boté los lentes No boté los lentes Qué lindo la familia Disfruta, qué bello paisaje Como me gustaría conocer Bueno, yo las llevo aunque sea por aquí, amiga Ojalá algún día tenga la oportunidad de sortear un viaje aquí Yala Qué hermoso, qué lindo Nos vamos a la parte de allá abajo Miren, en aquella parte de allá Nos podemos estacionar Y bajar hasta las aguas Podemos bajar hasta las aguas Y hay partes Donde podemos alquilar sillas y esas cosas Eso es lo que vamos a estar buscando Se ve borroso, sí Por la cobertura Vamos a buscar mejor cobertura Y nos vemos ahorita Inshallah Chao Salamu Aleikum Guajamatula Iguabarakato Chao Chao